...de toda una historia de desentendudamiento. El deudarnos de vuelta para pagar los votos buitres acarrea, más allá de los posicionamientos que cada uno tenga, acarrea peligros de futuro. Quiero recordar que pese al vencimiento de la cláusula ruta, cuando se hizo el reajuste en el 2005 y en el 2010, nos comprometimos como Estado argentino a no superar esa oferta. Si superamos esa oferta, corremos el ritmo. ¿Se acuerdan de la cláusula ruta? Algunos decían que el reclamo posterior podrían ser 500.000 millones de dólares. Es decir, enajenar no solamente el futuro de nuestros hijos, sino de los hijos que de nuestros hijos vengan. Por eso digo, con mucha responsabilidad y con respecto al pensamiento adquino, tenemos que tener mucho cuidado con esta renegociación de la vuela externa, porque no podemos enajenar esto y correr el riesgo de que encuentren algún griecha, algún griecha que venga a decirle a nosotros como Estado soberano que tenemos que lograr las leyes para que levanten el externo. Nosotros le decimos a ese juez que en la Argentina somos un país soberano. Gracias.